Así que ahora les paso porque son dos personas, dos personas lesionadas, amigo seguidor, las cuales en estos momentos van a ser auxiliadas por el personal de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Manta, la cual en estos momentos... El cual en estos momentos viene arribando, amigo seguidor, de este medio de noticias. Son dos personas lesionadas, las cuales en estos momentos van a ser auxiliadas por las corporaciones de emergencias, paramédicos del Departamento de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Manta, amigo seguidor, amigo seguidor de este medio, de este medio de noticias. Ya en estos momentos viene arribando, ya en estos momentos viene arribando la segunda unidad del Departamento de Protección Civil y Bomberos Municipal para que le brinde los primeros auxilios. Para que le brinde los primeros auxilios, esta femenina es una femenina y un masculino, amigo seguidor, los cuales en estos momentos... Los cuales en estos momentos resultan en la presión de la Cruz Roja Mexicana, de este medio de noticias hospitalarias. Dos motocicletas implicadas, vamos a esperar el peritaje por parte de Tránsito Municipal, hasta el momento no ha llegado. Son dos motocicletas, amigo seguidor. Dos motocicletas que quedan implicadas. ¡Eh! Ese no. Dos motocicletas, las cuales quedan implicadas, amigo seguidor, y en estos momentos están... En estos momentos están siendo auxiliadas por el personal del Departamento de Protección Civil y Bomberos Municipal, amigo seguidor. Son dos las personas lesionadas, una femenina y un masculino, y un masculino, amigo seguidor, los cuales quedan involucrados, quedan implicados en este accidente vial. Hay dos motocicletas, dos motocicletas implicadas. Hasta el momento desconocemos cómo fue, cómo fue el accidente, amigo seguidor.